¡Qué guapo! Estás así, con esa camiseta térmica ajustada. ¿La está así? No, pero le he calificado si ahora está. ¡Oh, oh, oh! ¡4, 3, 2, 1, partida lanzada! ¡Vamos! ¡Vale, muerto! ¡Vamos! En la casa hay uno, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¡Vale, que viene, que viene, que viene! ¡Vale, está muerto! ¡Vale, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Vamos! 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 ¡Libre! ¡Libre! ¡Vale! ¡Huerto! 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 ¡Limpio! Pues voy yo ¡Miératelo hasta allí! ¡Mierda! ¡Cuidado que está aquí detrás! ¡Está aquí detrás! ¡Aquí delante! ahora he muerto uno allí, a la izquierda, 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 al fondo a la izquierda al fondo, al fondo, cuidado, cuidado, a tus 12 entonces, a tus danse Ahí al fondo Ahí al fondo Hay dos Son dos Vale, nos llevamos a Santa Claus Apoyo, nos llevamos a Santa Cuidado, cuidado, al frente, al frente Al viva, ¿no? Sí Habana, pues Vale Vale, la casa de la casa Vale 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 París Está, están detrás Sí, sí, corre Por ahí Da la vuelta Y los bidones Salte por el otro lado Bueno, han tirado para la casa Cuidado, muerto, cuesta Vale Espalda Está en pistola Muerto Muerto La casa pequeña A la izquierda Cuidado ahí Oh, de poco Está en pistola Genazo El Oh, de poco No, cago Vale Todo L Lima A la izquierda Con una De poco Al lado ¿Qué es así? No, 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 no No, 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 no Merry Christmas Sabemos dónde estamos Bueno Al principio era un poco de Los regalos no sabemos nosotros ¿Vos los habéis pillado los tres? ¿Vos está grabando? Sí ¡Ostias! ¡Ojo! Vale, muerto Muerto He cargado esa voz Súbete aquí Otro fuera ¿Te has matado? No, ahorita que no ¡Ah, muerto! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Sí, aquí estoy Sí, me subo ahí otra vez Vale Pues llegará hasta la izquierda Ah, muerto Vale, muerto Sigue, sigue, sigue ¿Te has hecho baño? No, me ha matado antes Me ha dado allí Ah, vale ¿Estás bien, tío? ¿Te has hecho baño o no? No, no ¡Aaah! Atrabancado Hostia Que no me disparaba La cabrón ¿Por lo que está bien? Ahora Me cago en el... Adiós ¡Ostias! 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 ¡No me iba! ¡Me cago en el seguro! ¡Mirale la pisa! ¡No me va, tío! ¡Ostias! 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 ¡Vale, vale! ¡Ostias! 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 ¿Lo has matado? Sí, bueno, no, había otro. Está detrás, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! Está allí. Está detrás del árbol. Antes, antes del que has matado. Está más cerca, ¿eh? Está muerto, está muerto, está muerto. ¡Ya está muerto, ya está muerto! ¡Qué morta, cabrón! ¡Cabrón, déjame! ¡Ina cauda! Unlock, unlock! ¡Pero está un poco de bronca! A ver, cuidado, porque yo la espalda... ¡Oh! ¡Oh! ¡Thank you, guys! En verdad es mentira, soy un actor que me he visto en papeles ocasionales, pero Santa es uno de mis muchos personajes, tenerlo en cuenta. Un placer, muchas gracias. Bueno chicos, un placer, ya repetiremos. Hasta la próxima. No, yo quedaré, no sé, quedaré con París.